Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del col, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El colesterol y la vitamina D. Hay una cosa que a mí me encanta explicarle a las personas. Que a nosotros nos enseñaron que el colesterol era malo, ¿verdad? Que era un villano. Pero resulta y pasa que la vitamina D, y eso me gusta explicárselo a las personas, está fabricada con colesterol. La vitamina D está hecha de colesterol. Ahora, el sol, el cuerpo lo utiliza para fabricar vitamina D. Ahora, ese colesterol, para fabricar vitamina D, es colesterol que el cuerpo fabrica dentro de nosotros. Y si tú te pones en el sol, mirando hacia el cielo, abrazando, ¿ok? Con los brazos abiertos, abrazando los rayos solares, sabiendo que cuando los rayos solares pegan en la piel, debajo de la piel, esa grasa, ese colesterol que tienes debajo de la piel, vas a transformarlo en vitamina D. Así que abrázalo, abraza los rayos solares, porque mirando al cielo y sintiendo ese calor de los rayos ultravioletas, porque son buenos, o sea, te hacen sentir bien. Entonces, no pensemos tanto que el colesterol es malo. Si tú quieres regenerar tu salud, reformar tu salud, reconstruir tu salud de una manera natural, pues aquí estoy yo con el programa de Cúrate a Distancia. Un programa que se hace en cinco meses, dirigido persona a persona. Contáctanos en cinco meses, te podemos revertir un problema. Llámanos, call center de Estados Unidos, 561-247-9282. Call center de Colombia, 373-8521. WhatsApp 300-390-6262-300-389-0052. Correo electrónico, alejandrocegebre, arroba gmail.com. Pásate para Telegram para que escuches la verdad. La verdad es nuda, sin panty. Te lo dice el rey del col.